Buena, y dice así Y un diciembre, para ti De Ciudad Esa, para ti Esto es el urgente, no de Andorra Esto es el urgente, no de Andorra Vamos a cruzar y a disfrutar El sonido de, como la banda de la pista La rodita en los altos Acer Ya no aguanto, ya estoy harto Triste y solo aquí en mi cuarto Y los sonidos de Juan Departe el Juan Y dice Es una dulce Caroline Y dice así Y lo que dice es el urgente, no de Andorra Ahí dice Y los sonidos de Juan Es una dulce Caroline Y dice así Y dice así Y por eso estoy muy triste Es el oficio de la rodita Bienvenidos a eso, no de Andorra Vamos, Dulce Caroline Corre, Dulce Caroline Quiero tenerte cerca Quiero sentirte cerca Esto es el urgente, no de Andorra Eso no de Andorra Quiero oír Paraguirre Buen rock and roll Guau Va, va, va Son mil, 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 mil Ya no aguanto, ya estoy harto Triste y solo aquí en mi cuarto Triste y solo aquí en mi cuarto Los ciudadanos arrancan dos garantías de los bien Disfrutando una vez más Es un grado El gube y el chile El chile willy 100% urgente Y los S.B.S. Ranas Los sobritos de Juan Varios amigos Estamos de regreso Estamos de regreso Y es un rock and roll Es urgente Bueno mis amigos Amigos de la de la audiencia Nos quiere enviar a un señor Como el nombre de S.B.S. A los 14 De N.E.S.A. De El Ranas Y los sobrinos S.R.S Bueno pues Estamos de regreso La manera que ya está gozando Y disfrutando De El estilo Y la manera De sonido urgente Del rock and roll Es una tinería Domingo Aquí desde la pista La rodita Del rock and roll The rock and roll The rock and roll So let me turn you around But mama Not today Come on little baby Let's count it Rock and roll Come on little baby Let's count it